Hola amigos, buenos días, domingo 26 de febrero, estamos acá con Ciro cosechando unos pepinos. Bueno, les vamos a mostrar uno, un armenio que tenemos acá, que ya está para cosechar, uno de los primeros que salió. Es un pepino hermoso. Bueno, tenemos un montón de variedades acá, pepino amarillo, pepino ruso marrón, tenemos erizos, pepino limón, este que es un pepino serpiente. Bueno, vamos a ir para allá, en un ratito les mostramos los demás. Acá tenemos otros meloncitos, melon chino, bueno, melón tigre, uno ruso que se llama Rich Sweetness, que ahora les vamos a mostrar. Acá tengo otro pepino armenio que está escondido, también lo vamos a llevar. Este está un poquito más recto que el anterior. Miren qué fruta. Espectacular. Un pepino bárbaro. Parece una esponja vegetal. Estos son unos meloncitos rusos que también ya están. Estos se cosechan en este color. Es el famoso Rich Sweetness. Crecen un poquito más. Pero ya en este tamaño, este es el color que tienen que tener para cosecharlo. Las rayitas bien marrones. Y bueno, acá les voy a mostrar unos pepinos erizo. Mirá, acércate, Ciro. Se ponen en este color. Estos, al contrario que prácticamente el resto de todas las frutas, se aclaran cuando están ya para cosecha. Arrancan en un color verde que sería como este. Acá está, este es uno más nuevo, más joven. Y estos ya los tenemos para cosecha. Vamos a sacar acá algunos para, bueno, los vamos a aprovechar igual, pero, para consumir. Pero nos llevamos algunos para sacar semillas. Hermosos. Es un pepino africano. Pepino erizo. ¡Gracias! ¡Gracias!